Este es Miquel, el mayor forofo. Este mi tío, el de este partido sí o sí. Luego mi abuelo, la hemeroteca del club. Y juntos vamos formando una marea de miles de sueños camino del estadio. ¿Y por qué lo hacemos cada 15 días? Porque este club es nuestro y esta nuestra bandera. ¡Gracias!